Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira, como todos sabemos, anda demasiado activa en sus redes sociales casi que a diario. Se pone en contacto con sus seguidores, ya sea para darles a saber sobre sus últimos proyectos, promocionar algunas de sus canciones o hacerles una petición muy especial a sus más fieles seguidores. Se sabe que la de barranquilla está trabajando en algo grande y muy pronto nos dará la sorpresa, ya que desde hace días la artista se encuentra nuevamente en Los Ángeles, California. La cantante fue captada tomándose varias fotos con sus más fieles seguidores, en las que se puede ver a Shakira feliz posando para la cámara con sus espectaculares gafas negras que tanto le encantan. De hecho, se filtró otra fotografía en el día de ayer donde se puede ver a la intérprete de Monotonía de Rumba con un look súper espectacular que constaba de unos jeans azules, una camisa negra sin mangas de satín y su gran cabellera suelta. Es más, la artista está acompañada de un chico bien guapo que parece ser un fiel seguidor. Por otro lado, se confirma que la artista de Barranquilla se encuentra todavía en Los Ángeles, ya que se ha filtrado otra fotografía en donde podemos ver a Shakira con un look muy casual que consta de unos pantalones estilo baggy negros con una oversize negra, con un estampado rosa en el frente, luciendo sus espectaculares gafas negras y un bolso cruzado. De hecho, la artista también fue vista de fiesta nuevamente en Los Ángeles, vestida de blanco, con su gran cabellera suelta. La cantante está acompañada de una mujer y un hombre. A lo mejor serán unos buenos amigos. Mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando por qué es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical. Su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como icono global. No cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta. Mis amigos y seguidores, si te gustó el video dale click y coméntame de qué se tratará este nuevo trabajo de la colombiana. Te invitamos a darle click a la campanita para que youtube te avise cuando tengamos nuevo video, que te suscribas y te mando un fuerte abrazo y hasta un próximo video.